Hola que tal, soy Víctor López de Workout Coach, a continuación vamos a realizar fondos en paralelo para tríceps, este sin duda uno de los mejores ejercicios para tríceps, si no es que probablemente el mejor, ya que involucramos grandes masas musculares en el mismo ejercicio y además es un ejercicio que trabajamos con pesos libres. Para trabajar fondos y la región muscular en específico, necesitamos que nuestro cuerpo se mantenga lo más vertical posible, es decir, al momento de realizar el ejercicio voy a mantenerme tomado de las paralelas en este punto y voy a tratar de que mi cuerpo se permanezca lo más posible en la vertical, para ello vamos a evitar flexionar las piernas o evitar flexionar el tronco. El ejercicio lo vamos a realizar de la siguiente manera. Como podrán ver, los brazos van de forma recta, que no se abran ni que se cierren de más, sino más o menos a la anchura de los hombros y el cuerpo lo más vertical posible. Además, no está de más enfocarnos en que el trabajo lo hagamos realmente con los tríceps, que bajemos la carga al pecho, por así decirlo, relajemos los pectorales y que el esfuerzo lo hagamos con el mismo tríceps. Nos vemos en el próximo video.